La fotografía lo que hace es representar el mundo en relaciones específicas con la infancia trans o con las transexualidades y el fotoperiodismo. Yo creo que históricamente lo que ha sucedido es que el fotoperiodismo, si bien ha visibilizado un montón de problemáticas que podían tener las personas trans, que obviamente no tienen que ver con su transexualidad, sino con lo que la sociedad ha hecho con ellas, sí también es cierto que muchas veces desde los medios se ha dado una imagen muy estigmatizante, ligando muchas veces la transexualidad a la soledad, a la pobreza, por ejemplo en mujeres trans está muy asociada esta imagen de la mujer trans como una mujer que siempre es prostituta o que siempre trabaja sexual, entonces me parece que en ese sentido los medios obviamente tienen una gran responsabilidad y yo como fotoperiodista lo que me pregunté justamente era cuál iba a ser mi aporte para contar la historia de Cora. Y la verdad es que desde mi punto de vista mi idea siempre es generar un puente empático, creo que al final la empatía es una de las herramientas más transformadoras, podría ser fotografía, podría estar utilizando otra herramienta artística o de comunicación, pero digamos que siempre, por lo menos mi punto de partida es la empatía, creo profundamente que al final lo que hay es un gran desconocimiento en general sobre las realidades de estas personas y cuando las contamos así en totalidad y no las anclamos solamente al hecho de ser una niña trans, sino que podemos mostrarlas en facetas diversas, lo que al final hacemos es enriquecer el reportaje, enriquecer la mirada y además no reducir su realidad solamente al hecho de ser una niña trans. Por supuesto que en el caso de Cora, Cora es una niña trans, pero además es muchas otras cosas, es una niña que va al cole, que le va muy bien, que ayuda a sus amigas, que hace patín, tiene otro universo que no está solo reducido a su transexualidad y me parece que eso es al final lo que puede hacer la fotografía, desde el fotoperiodismo, mostrar que existen otras formas de estar en el mundo y dejar por supuesto de propiciar imágenes estigmatizantes que al final siguen teniendo como los mismos discursos hegemónicos.